¿Cómo es que una tonelada de cocaína pasó por sus narices? Ok, no me refiero literalmente a eso. Ya dejen de joder. Hola, soy Elmer Rivas y esta es la primera edición de las noticias satíricas en Fuera de Broma 2024. Nuestro set anterior, pues lo tuvimos que empeñar porque no ajustamos para pagar el una catamalón picante y la tajada con queso más grande que le dimos a cada uno de los seguidores y suscriptores de Fuera de Broma y Confidencial. Pero de todas formas, la sátira se queda. Este año inició con la noticia que la mayoría de los nicaragüenses estaban esperando. No, no me refiero a la mejor de las mejores noticias que están esperando, pero sí a la excarcelación del obispo Rolando Álvarez y otros 18 religiosos secuestrados por la dictadura en diciembre y enero pasado. Todos ellos fueron desterrados arbitrariamente al Vaticano. Perdón, quise decir, todos ellos hicieron un viaje al Vaticano, como le llama Rosario Murillo, a un crimen de lesa humanidad. Para Ortega y Murillo pasar encerrado y aislado injustamente en celdas de máxima seguridad es una vivencia y el destierro, es un viaje. No, en verdad, así es. A ver cuándo ellos se animan a hacer voluntariamente un viaje de esos en familia para ser juzgados en la Corte Penal Internacional de La Haya. Miles de nicaragüenses estarían dispuestos a hacer una colecta para pagarles el vuelo chart. Pero volviendo al lenguaje de la rencorosa, digo, de la vicepresidenta, para no confundirnos mejor consultamos el diccionario de la lengua orwelliana de Rosario Murillo en su capítulo Destierros Orwellianos. La nota de prensa oficial dice Reconocemos las posibilidades de diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y cuidadoso, que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos. Traducción solidaria Reconocemos que hayan aceptado el destierro bajo nuestros términos, que ha hecho posible llegar a este día... Ya habíamos dicho que este diccionario no descifra acertijos y la última vez que consultamos, ChatGPT nos dijo esto. Soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe, confianza y esperanza que nos anima siempre a los creyentes que somos la mayoría. No entendí ni mírcoles. Ese es otro nivel de cinismo. La bipolaridad del lenguaje del comandante y la compañera es como un camaleón. Ajá. Como ese camaleón, para ser más específico. Cambia de tono y color, pero sigue siendo el mismo. Vengativo, odioso y orwelliano. En esta Nicaragua el odio se ha desterrado, gracias a Dios. Se ha venido desterrando. Y la maldad y la perversión están allá, lejos, donde deben estar. Traducción solidaria En esta realidad alterna de Nicaragua el odio se ha arraigado en el Carmen. Gracias a Daniel y a mí, se ha venido arraigando y la maldad y la perversión están acá, en el Carmen, donde debe estar. ¿Pero saben ustedes qué es lo más ridículo de este lenguaje odioso y mentiroso? Lo más ridículo, lo más divertido, es que hay quienes con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos hablan de fe. El lado bueno de todo esto es que los obispos y sacerdotes secuestrados ya no están en las mazmorras del régimen. Lo justo es que cada uno de ellos regrese a su diócesis y parroquia para continuar su labor pastoral. Pero a veces, hasta la libertad en el destierro es más amigable que las cárceles de la dictadura. El destierro masivo de sacerdotes confirma la burla de Ortega y Murillo a la inteligencia de los propios fanáticos andinistas. Les hacen creer primero que los religiosos son delincuentes, subordinan a los jueces, a los policías y paramilitares. Los obligan a emitir sentencias sin debido derecho, para después simplemente excarcelarlos sin brindarles ninguna justificación. En fin, el testimonio de la dignidad de Monseñor Rolando Álvarez, que nunca pudieron rendir, seguirá atormentando para siempre a los inquilinos en el Carmen. Mientras tanto, este fin de semana, el Papa Francisco ratificó a Monseñor Silvio José Báez como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Si por la víspera se saca lo vulgar, la rencorosa, digo, perdón, no sé por qué siempre me confundo, la vicepresidenta y compañera estará muy irritada los próximos días. Rosario Murillo se cansó de intentar manipular la fe y a la Iglesia Católica en Nicaragua, principalmente porque se dio cuenta que la gente sabe distinguir muy bien entre la devoción cristiana y la devoción diabólica. Por eso están pensando en inaugurar la nueva Iglesia de la dictadura orwelliana de los últimos días. Y hoy por hoy, Leonel Rugama es nuestro santo, es el santo de la revolución, que no se vende ni se ha rendido jamás. Y hoy la juventud sandinista, la juventud nicaragüense, inmortaliza cada una de su sangre derramada, como también es nuestro héroe y mártires, como el comandante Carlos, el general Sandino, que son también nuestros santos. La juventud sandinista son los nuevos seminaristas aprendices del discurso de odio orwelliano, Daniel Ortega el Mesías y Murillo la evangelista de la realidad alternativa. Evangelio según la doctrina Ortega Murillo. En aquellos tiempos, Ortega llegó en su Mercedes-Benz con un amplio cordón militar al mercado oriental. Sin bajarse para disfrutar de su aire acondicionado, tomó un micrófono, ahí despotricó y dijo, «Esterraremos y quitaremos la nacionalidad a cualquiera que piense diferente, afortunados los confiscadores, porque ellos es el reino chamuco, desafortunados los críticos y disidentes, porque recibirán represión por heredad». El profeta del odio y la represión Gustavo Porras ya escribió en piedra la palabra del tirano. Alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria, inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense. Esa es la revolución. No, en verdad así es. En las primeras dos semanas de enero, la policía asestó un duro golpe al tráfico internacional de drogas por Nicaragua. En este periodo ocupamos 11 kilogramos, casi 11 kilos y medio de cocaína, 61 libras de marihuana. ¿11 kilogramos y medio de cocaína? Creí que se referiría a la incautación de una tonelada de cocaína en la Rusia de Putin que llegó proveniente de Nicaragua. El Servicio Federal de Aduanas confirmó el 10 de enero que las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua, sin especificar el puerto de origen, la nacionalidad de los contrabandistas y la empresa naviera. El cargamento incautado podría superar los 120 millones de dólares. ¿Cómo es que una tonelada de cocaína pasó por sus narices? Ok, no me refiero literalmente a eso, sino ¿cómo es que una tonelada de cocaína burló los supuestos protocolos de seguridad de un puerto nicaragüense? ¿No es que somos el muro de contención de la droga en el continente? No somos bodega del narcotráfico, somos el país más seguro de la región porque la estrategia nacional del muro de contención es altamente exitosa. En su informe anual de septiembre de 2023, el jefe del ejército, Julio César Avilés, se echó flores en su supuesta lucha contra el narcotráfico. En este periodo se capturaron más de 400 kilos de droga. Incautan 400 kilos de droga en un año y llega una tonelada a Rusia en un solo día en un barco que partió legalmente desde Nicaragua. ¿Una de dos o el muro de contención de la droga es una completa mentira y los millones de dólares invertidos en el ejército en la lucha contra el narcotráfico es una gran estafa? ¿O este contenedor y saber cuántos más son parte de una mafia vinculada a la economía creativa exportadora de la dictadura orteguista? Ahora que lo pienso bien, ¿recuerdan cuando Ortega dijo que había un centro ruso operando en Nicaragua? Los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados en la materia, bueno, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y lógicamente la policía nasal. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado. A ver, ¿para enfrentar mejor el narcotráfico o para colaborar mejor con el narcotráfico? En el lenguaje orwelliano siempre dicen una cosa cuando realmente hacen todo lo contrario. Eso no sería sospechoso si no fuera porque se dedican a mentir. Y retuvimos a más de 96.400 migrantes ilegales tratando de ingresar a nuestro territorio por puntos ciegos. Ah, pero el general Aviles nunca dice el cuento completo. Los retuvieron para cobrarles un salvoconducto para cruzar por el país en su rumbo hacia Estados Unidos y lucrarse del éxodo masivo de migrantes cubanos, venezolanos, haitianos, asiáticos y africanos. ¿Quién les puede creer si son acusados internacionalmente por trasiego de migrantes? Pero lo que nadie esperaba es que las mismas autoridades rusas del hermano Vladimir Putin destapara el escandaloso quiebre de droga en San Petersburgo. Y en el Carmen todos se hicieron los locos porque en el mundo orwelliano coca no es, talco tal vez. Talco el emprendedor, orgullo de la revolución. Nos vemos en una nueva edición con el análisis satírico de las noticias de Nicaragua en Fuera de Broma. ¡Ya dejen de joder! ¡Hijos de perro! ¡Ya dejen de joder!